La clave es jugar en equipo y ser más efectivo a la hora de patear el balón. ¿Qué fue lo difícil? Yo no encontré nada difícil en el partido. Pues igual, como nos entendimos bien, no hubo nada difícil. Yo creo que todo empieza desde lo anímico. Veníamos de una primera buena fecha y nos encontramos un equipo crecido, un equipo grande y creo que hubo varios chicos que se asustaron y no dieron el mejor resultado. Eso mismo, confianza, va en la confianza. Tenemos buenos jugadores, tenemos buen fútbol, pero hoy no se nos da el resultado porque salieron muy asustados y esperar que se me va a reparar la próxima.